Sabemos que Nodal es un cantante que ha sabido brillar por su talento, pero seamos honestos ha vuelto muy conocido desde la polémica con Belinda, actualmente pareja de Kazoo, pero quédate hasta el final de este video porque por ahí se dice que a ninguna ha amado como a Belinda, pues resulta que estas son las parejas que ha tenido Christian Nodal a lo largo de su carrera. Ante la reciente noticia de que Kazoo y Nodal se aman, pues también recordemos que hace un largo tiempo Belinda y Christian Nodal también se iban a casar. Los fans se han preguntado cuántas parejas ha tenido el cantante sonorense, por eso en esta ocasión no vamos a contar a Kazoo que es su pareja actual porque eso ya todos lo sabemos. Pero desde que comenzó su noviazgo con Belinda, muchos se cuestionaron si había verdadero amor entre los cantantes o solo un truco publicitario para impulsar su carrera. Sin embargo, ha quedado claro que el amor era real. Tan es así que a Belinda en su momento no le gustaba hablar de las exnovias de su prometido y recordemos como lo mal que reaccionó Nodal cuando terminaron su relación. Por eso aquí yo te cuento todas las novias que ha tenido el cantante. Empezando con Estivalis Badiola. La también cantante Estivalis Badiola comenzó su relación con el sonorense en 2018. También es empresaria, pues cuenta con un salón de belleza y hace un tiempo también sacó un disco. En una entrevista comentó que cuando inició su relación con Christian Nodal estaban muy chiquitos y apenas comenzaba su carrera, por lo que más tarde terminaron su relación. Aunque no se sabe mucho sobre su relación con Julieta, por no pertenecer al mundo del espectáculo a inicios de 2019, aparecieron fotografías de Nodal junto a esta mujer. Solo se sabe que su relación con Julieta fue muy efímera y sería uno de los noviazgos más cortos para el cantante. Ahora brincamos a María Fernanda Guzmán. Así es, María Fernanda es modelo e hija del exjugador futbolista Daniel Guzmán, oriunda de Guadalajara, presumía su relación con el cantante en redes sociales. Ella fue la última pareja que tuvo antes de Belinda. Existe el rumor de que Belli pudo tener algo que ver con la ruptura entre ambos en aquella época, que se dio a finales de 2019. Nodal incluso afirmó que María Fernanda se sentía celosa de Belinda, pero que eran celos infundados. Ahora vamos con Lisa María Macías, la relación menos conocida del cantante, pues sucedió cuando estaba en la secundaria. Ella misma afirmó en TikTok que había sido la musa en la que Nodal se inspiró para la canción Te Fallé. Por si no la has escuchado terminando de ver este video, puedes ir a verla para que escuches el bonito mensaje que le envío. Oigan amigos, ¿ubican la canción de Te Fallé? Bueno, no sé si alguna vez le haya puesto atención al video o a la historia que cuenta. Básicamente Cristian hizo esa canción para mí. Él cuenta la historia de lo que pasó entre nosotros y sí amigos, yo soy la morra en la que se inspiró. Y hasta adjuntó fotos como evidencia de su relación. Palabras de Lisa María Macías. Así que con esto finalizamos este pequeño top de sus parejas porque después vino Belinda y luego Kazoo. Así que en realidad a lo largo de su carrera pues ha tenido cinco parejas bastante famosas, la mayoría también cantantes, pues son de su nicho. Así que déjame en los comentarios si me faltó alguna por ahí que no pude encontrar información de ella o están todas las que tú también conocías, que también seguramente habré mencionado alguna que no sabías. Por eso escríbelo en los comentarios porque te estaré leyendo y estaré muy al pendiente. También si ya llegaste hasta acá regálame un like, comparte, ayúdame a llegar a más personas, te lo agradeceré mucho y si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Subimos contenido de todo tipo aquí en De Todo Un Poco TV, no te vamos a decepcionar, te mando un fuerte beso y un abrazo y nos veremos aquí en el próximo video. Hasta pronto.